bienvenidos a Kenchi aquí estamos con Kame y su... llamémoslo... ¿qué tal todos por aquí? esta prisionera ahí... echando el rato fuera de su jaula ¿qué tal vamos de libros? las ciencias avanzadas ahí... vale... coge este... y deja este aquí... con agua está haciendo sus cositas de tinta algo interesante con un libro corretas con arpón ballestas montadas electrónica, entrenamiento, granja... medicina avanzada eso... interés... telar automático telar automático vamos a poner... telar automático vamos a poner telar automático telar automático vale... por favor, que tienes un puente tú Kame... no más vergüenza delante de los demás a ver... a ver... y la mesa es antigua... esa no... la Kame... ¿qué está haciendo aquí? vale... es que tenemos materiales de construcción ¿qué pasa? ¿ya están todos los depósitos llenos? hay uno ahí... hay uno... está vacío... ¿qué tal vas tú de equipo? cierra tú... cierra tú... oye... esta... bueno... tienes esto... ¿qué hacen? ya desde aquí... guardapol... ¿cuál es mejor para...? que empuje más 4... ataque melee más 4... este... te da ataque... y este te da defensa... pinta 1,20... sigilo 1,10... sigilo 1,30... Y esto, no, basurí Unas patitas, de retorno Vamos a ver esto, como hacemos Si lo damos a... Donde estamos en... El pistanci Espinitas, que hace en la casa Tengo que recoger a Espinitas Por algún extraño motivo Ha acabado en casita Espinitas, hombre ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Bravo? Ah, vale, están todas aquí con la comida Una cosa hay que hacer es... Dinerito Tener dinerito ¿Qué opciones hay? Estaba pensando si hacer alguna tienda Podríamos probar a tener una tienda No sé si tengo puesto un bot que hace que vengan más a comprar Pero... podríamos probar Opciones, poner la tienda aquí dentro O tenerla fuera Este depósito... Bueno... Vamos a quitarlo de aquí Ya no hace falta ahí el... El agua Ya no tenemos gran cultivo Por aquí cerca Antes tengo un par de cultivos por aquí ¿Qué hacemos? Edificios... Fermenta... L... A ver... esto... Buenas, Ipin ¿Qué tal? Bien, bien... Bien, bien... Y... Construyendo cositas Esto es... Aquí... ¿Dónde la ponemos? Venga... Venga... Voy a ponerla ahí... Perfecto... Ayer... Tuve que salir... Pues sí... Y verás mucho por ahí a... Me cago en mi vida... Otra vez atacando... ¿Cuántos son? Un millón... Todo... Vea... Pero es que no se cansan... Vamos a ver... Eh... No... Fíjate... Todavía están aquí que... Los... Cuervos de los... Los últimos... Y... Gente que... Ni ha muerto... Están muriendo... Cuidado mayor así... Ya me lo almoraría... Eh... Y eso... Está allí mucho tras mi hermana... Y mi madre... Que tal lado... A mi madre le encanta... Es... Madre Game... Eh... Tu tu tu... No sé si... Voy a decirle a todos... Que vengan para acá... Aquí está Cam... Aquí vienen los... Mister Pico... Se van... Se van a reír... Imba... Setenta cosas... Imba... Imba... Creo que allí era mi madre la que estaba... Pero sí... A mi madre es que le encanta ponerse por ahí... Y minar... En el otro servidor que tengo también... Cada vez que entro... Me encuentro ahí en los cofres... De mi casa... Un montón de cosas que me dejan... Familia unida... Razor... ¿Cómo vas? Oh... Razor ha caído... A ver... Esto... Si... Si... Se fueron... Es que les gusta también... Coger las barquitas y ponerse a explorar... Esto que te da... Ataque... 1-2-0-5... Proteciendo el puño... Bueno... Venga... 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 Como que no... Por favor... Domi... Menial... Te has puesto ya tu... Amigo... A ver que por aquí... Esto... 10-30... 10-30... 10-40... 10-30... 10-30... 10-40... Tener... Eres un pedazo de tío Pensando en la gente que va a venir Esto, 10, 30, 130, 130 Esto es mucho mejor Pero ya tenemos esto, podemos craftear o manufacturar esto como cinturón Que supera demasiado, cantúa Así te puede venir bien Cantús Esto para Bueno Póntalo aquí Fíjate con esto Vaya carnicería Y está aquí comiéndose a la gente Es más mono ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hombre, quédate aquí A comer por aquí dentro No te me pides Sí, moscas que De los cadáveres Sí, es el juego Cuando está cerca de cadáveres se escuchan Aquí más lejos no se escucha nada Si me acerco Sí Mira Están boscas de aquí Va, esto ya está Aquí Es que Kame Cojeando Es más rápido que algunos andando Qué tío A ver Me voy a poner aquí Y luces Aquí Interior Acá, venga Vete a dormir Y gracias por eso Descansaré Tengo ese descanso Para cuando sepa la noche Impositor Hay que oír algo de El mostrador de tienda Deberíamos detenerlo ya Y lo malo es que no pasa Mucha gente ¿Tiene un mostrador de tienda? Ah, vale Depósito, claro Decoración El mostrador de tienda Vamos a ponerlo aquí Eh Vamos a poner cosida aquí Solo de decoración Alfombra Una caja fuerte Estanterías 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 aquí Un taburete O algo así Había Taburete Un taburete Un taburete Esto lo malo es que Así que hay que ajustarlo luego A ver Lo podemos ajustar con el de abajo Hay que tener una tienda bonita Y carteles Carteles Había Son decoraciones bonitas Que puedo poner Un poco de agua Pequeño Chimenea Chimenea Deja por el aquí arriba El factor de aire Hay un Deja que eran carteles Moros Carolas Nada Un poco aquí Dos foquitos Este no Este no El exterior Me encanta ponerme con Con las construcciones El ahora Depósito Nada Defensa Ya buscaremos Donde Están Pero bueno Hombre Aquí no os podéis quejar De comida De comida De comida Es verdad No me he acordado Esto Ya lo hemos pillado Escapándose Ya lo hemos pillado Escapándose Deleza Acá Acá Voy a cortarla Aquí Es verdad Esta gente Hay que Hay que quitarle Las espadas Dinero Y el botín Parece Sabes defender Podemos usar Luchador Como tú Vale Tienen que ser Más fuertes Que él Quien está cerca Por aquí Enjima Enjima Ahora mismo Podemos hablar Hostia Que se muere De hambre Jim Ven aquí Que se nos muere Ya no sé También Limpieza De Lo que tenemos Darle Hablo de comer Mira Ahora deja hablarle Te uniré Uniré Y fuerte Como tú Bien Mira pues Ya tenemos Ya tenemos Alguien por aquí Bill Biden Un amigo De Kenji Escapar Aquí Coralea Como esto Ya está Todo aquí Terminado Ya sí Voy a coger Quien está Por aquí Limpacto Que estás Haciendo Cero Está aquí El horno De cadáveres Dime Dime aquí Por favor Sí Que es Tío Estoy Quiero Limpiando esto Esto además Trae Animales Que tampoco Viene Ahora que estamos Haciendo cosas de de pieles pero es demasiado, sucia mucho hay una que estamos montando una tienda está feo la gente que entre no, mire que eran unos que se quieren ir sin pagar buenos días mira, estoy construyendo una tiendecita aquí para vender cosas aquí a la entrada limpiando un poquito esto de la gente que viene y lo deja todo perdido se está poniendo un poco de pudo de comer este tiene que estar súper fuerte ya 83 de fortaleza fíjate y este tiene todavía una capita de esa venga por ella oh pobrecito está un poco ojete y y y y la gente que son... vienen aquí y se mueren y se lo limpian tengo que hacer una limpieza de objetos y cosas Izumi donde está bien, pues aprovecha y ir a un flay con trabajadores mira, de aquí puede picar está muy bonito eso para hacer el mostrado ah, vale, vale, esto aquí creo que hay un... un nivel, podemos bajar, como era, no me acuerdo de aquí ah, no me acuerdo cómo era, hay una forma aquí de cambiar el nivel que estás viendo y esta aquí está limpiando, lleva a la gente silla y para adentro, inicia muy bien están todos cojillos, eh mira, esto que... ah, esto se va a dormir ahora que está dormido, que está... que lo necesita doctora ah, que son... como que reparaciones eh... el brazo... entonces... es robótico tienes... tienes botiquín robótico o no yo creo que... no me voy a dormir y no se están moliendo de hambre he ido a... a los dormitorios de aquí... la gente pasando el rato build vainos, vente aquí a comer y ya te haremos trabajo luego. Ah, chunguilla la pierna. Vamos a hacer una cosa. Échate a dormir y te llevamos comida. Verón. Vamos a coger y vamos a darle comida. Verle comida. Esta te la puedes quedar tú. Vale, ya para arriba. Bueno, este... ¿Esto qué es? ¿Otra vez? Todos los del grupo. Al menos ya se ha filtrado la sangre. Todos los del grupo van a irse para acá. Menos Bilbaínos. Bilbaínos no tú. Echate a dormir. Bilbaínos. Adol. Todos los del grupo. Menos tú. Mira, este ya está... Sabes, ¿no? Mira, carnecita fresca. Tengo que mirar quién tenía torreta. Sí, un animal. Es que... Razor. Y esa torreta. Sin más, track. Y esa torreta. Nadie por aquí. Menos Razor. Y Razor. Si puedes, ve disparando. Se ha atravesado la puerta. Este sin arma. ¿Pero esto qué es? Que no tienes arma. Que sea rápido. Venga. Coge el arma este. Y esto... La de acá más. Qué tío, ¿eh? Cómo se va defendiendo ahí. Bueno, dejar ya de construir la puerta. Y venga. Puñalar en los ojos. Venga, nuestro... Paísos. ¡Pam! Mira cómo esquiva ya. ¡Pam! Vean. A ver si hay por qué estar aquí. Para buscar estar para dentro. se vuelve se da por válida yo creo que ahora mismo ya tenemos suficiente gente todo es para adentro Bardo está y tú como va todavía con la piernecita es que está cojo y va más rápido que los demás voltamos aquí ¿cuánto tiene carrera? 88 vamos a ir pillando dineritos que estos si tienen dinero armas ya no no interesan tanto tiene 8 vale, estos son de los pobretones que nos han vinido este, este flechas, eso nos interesa quien tenía flechas Izumi tenía flechas alguien de aquí va con flechas feliz 50 gantus esta vez va a quedar 150 más otra capita Vélez estaba con arco y no lleva flechas esto tiene más flechas 14 25 lo mismo a ver aquí este vale la camisa vamos a dejar y la guardamos allí como tienes nada ya está limpio limpio también y ya es que ahora demás no tengo ganas de mirar bueno mira el de dinerito si se limpian ya que con el ruido de las moscas es súper molesto voy a venir para acá la cambre a ver si es algo que todavía podéis comer por ahí eeeh vas a tener que acostarte un poquito más antes de ir a la cambre y el vaino que tal vas se está recuperando ya y esto aquí algún libro más libros libros no sé que nos está ralentizando listo chat ah mira chat estaba ya haciendo eso con nuestras ganjitas aquí perfecto nada nada resistencia 34 no vamos mal de resistencia por aquí 369 58 86 arma fuerte eeeh el guión por ejemplo si el guión pondría con arma pesada sin problema bueno a ver eeeh deserto que estás haciendo ven aquí ven aquí y vamos a intentar ya estamos haciendo estas de 1.27 wow tengo parada el problema que hay con esto de la tienda es que a no ser que pongas un mod eeeh no te la gente que viene no tiene dinero para comprar cosas caras al principio solo solo te van a comprar comida pero hay más que hacer que de vez en cuando te venga gente rica incluso hay uno me parece demasiado que hace que te venga un grupo de gente rica a lo mejor viene y se gastan 100.000 en la tienda perfecto 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 y esto como está esto es material de construcción cobre a tope mira que tema guay por el puente pero que ha hecho las han venido por el puente vas a la vuelta vamos a suener si vamos a suener 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 Haciendo papel ¿Qué pasa? Va despacito, ¿no? El agrotón tiene cañón Eso quiere decir que esto lo podemos Rubir de categoría Ahora faltan placas de hierro y componentes eléctricos Perfecto No tienes nada que hacer Que a misa de cuero Fijaros, estas son Mucho mejor que las Son mejores que las capas que estamos haciendo Por ejemplo, esto te va a llevar una ¿Qué vamos a hacer? A ver, pantalón Esto te da 90 en cada pierna 9, 8, 50 Esto te da 100 en cada pierna 50 de estómago Y igual, no tiene ningún penalizado Esto te protege contra el ácido Pero no Esto, muchísimo mejor En gym Y es también algo Esto tienes este Vale, esto ya tienes este In gym, he dicho In gym In gym, tienes este Lo mismo ¿Qué hacemos con esto? Tú puedes ir aquí Tú puedes ir aquí Tú puedes ir aquí Y tú puedes ir aquí Y esto tenemos que vaciarlo Para tener hueco Tener que venir alguien con Garruncha Eso venga directamente Garruncha Garruncha Tenemos aquí las armaduras Y ahora recogeremos Aquí Tenemos 50 de cuero Sembrero roten Vale Vale Ya que estás aquí Yo veo también un pantalón De alto grado Mira Te llevas el bueno Aquí Esto es 30, 30, 30 Y en 80, 80 4, 7 y 50 Esto es mejor Todavía Hasta que podamos hacer Nuestras propias Capas Que las pongamos En el cinturón Y aquí veo Armaduras ya mejores Esto es 8, 12, 70 Me cago en todo Esto 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 ya estará a punto Garruncha Vale Gantuz Tú mismo Vamos a coger Garruncha Y Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí también Vamos a quitar Todas las cosas que no Nada Esto es mala calidad Mala calidad Alto grado Y esto Todo de aquí Con quien está Con Gantú Esto fuera 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 Especialista Hombrero especialista Ya Esto fuera También Esto nada Esto Son ya Unos buenos Hombreros Esto también Fuera de aquí Y a Gantuz Aquí tenemos Un objeto Un objeto Digo Horno de objetos Vamos a Todas esas cosas Coge mucho hueco Tampoco le vamos a sacar Mucho dinero Bien Cien Cien No me parece la pena A ver Quemándolas Quemándolas Quemando y algunas partes Como tienen hierro Nos dan hierro Que podemos usar Venga Y este Venga Y vamos a dejar aquí A gruncha Cerca de La comidita Y Solta Gantus Y Dar Irvaino ¿Cómo estás? Algo mejor Vente que vamos a equiparte Kame Vente tú también Que Aquí Sombreros Creo que es mejor Que el que tiene Si va haciendo tinta Rápido Vale Kame ¿Qué tienes? Alto grado Especialista Nuestro amado líder Estándar grado Especialista Mira Esta va Esta tiene 8,14,50 Y esta 17 Fin Nuestra armadura Especialista Perfecto Pantadón de paño Samurai Mala calidad Esta es para tirarla Y nos vamos a poner Un pantalón Alto grado No hemos hecho especialista Ninguno Alto grado Botas No estamos haciendo botas Y Vente aquí Vente aquí Kame Y el vaino Venga Venga, venga Que cambia Pero creo que mira Que ya Me han activado El Que puedas cambiar De resolución Mira si poniéndolo Más bajito Se ve bien Esto para aquí Buenos días Goblin Y Vistiendo a A mis chicos Y ya Mira Este es Bill Baino Lo hemos rescatado De Bueno, rescatado Lo hemos Casi matado Y luego rescatado Tú vas a llevar Este juego Rescatar Y casi matar Es un concepto Este es para ti Sombrero Alto grado Mira, se lleva uno bueno Hoy estoy poniendo Una tienda Estoy montando Una tienda Sí, tengo Es una cosa que me gusta mucho Por cada juego Que hago stream O grabo vídeos Me gusta hacer un Un marquito Que sea Relativo al juego Si quieres Si quieres Este te lo puedo pasar Le quito el texto ese A ver Te pongo uno Pongo un link Perfect Maduras modas Estas malas Eh Aquí están las buenas No Esto es lo que haya visto Aquí Bill Baino Bill Baino Se va sin armadura Venga Este Alto grado Vienes esto Este está mejor Por ahora Y vente aquí Tengo que empezar A hacer algo Porque Estoy poniendo a todo el mundo El mismo arma Todo con sables Y me gustaría Y me gustaría No No Cambio Tú entra Para acá Que ya hemos hecho Un inmensable MK2 Mira, mira, mira Mira que bonito MK1 MK1 MK2 Tengo Gatun 3 1.27 Que tenía Que era Este Que es 80 Fíjate 60 70% Más de lo que tenía Fija Fija A ver Que le toca A Bill Baino Bill Baino Bill Baino Bill Baino le ha tocado Ser un ché Te vamos a poner A ver con este armario No No Ven aquí Ven aquí Hombre No te vayas Bill Baino Bill Baino Bill Baino Bill Baino Bill Baino Puedes ver si me acaba Pobrecito Hasta cojo ¿Qué te vas a llevar? El Gatun 1 Venga Un Gatun 3 Hombre Armas especiales Para los amigos Tampoco canijete Ya te buscaremos trabajo Pero por ahora Contente Y aquí está la entrada Mira que bonita La tienda que me gusta Como está haciendo Por ahí Para verlo ¿Ves? Ah Uff Pensaba que era Que era Mr. Picos Vale Vale Te vas a poner Primero aquí Un inventario Vete para allá Deja las carnes Y Venga Para ir Usos Usos Oye Oye Estoy súper contento Hoy Que he visto Que Que me han activado El El mierda Este ¿Cómo se llama? Mira que lo sabía Y incluso Estoy a punto de Hacerme Bueno Lo haciendo es recodificar Que puedes cambiar La calidad De electric Y aquí Esto es comida Para los fichos Espero que me deje ahí Si no la dejo por el suelo Y hay que ir para allá Alguien que tenía que ir para allá Que me había puesto Que me había puesto que fuera El prisionero Seguí Está ahí esperando Dicho alguien que venga A ver A lo burro Quien llevaba las cosas Tío Es que Tengo que poner otro depósito Mira Bardo es Y tú Bardo Déjala aquí En el Un depósito de carne En la cocina Es que va Con un montón de pieles Que no Tengo que poner otro depósito de pieles Es la parte Bueno Cuando ya No te Supone la muerte Que te ataquen Que te ataquen las cosas picudas Una fuente muy buena de piel Bardo 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 Está el depósito de carne Hay depósito de carne por aquí ¿Verdad? Hijo ya tiene Si hay carne Se pone a hacer kebabs A ver A ver A ver Es que ya la han dejado Aquí por el suelo Depósito De pieles Piel 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 Depósito Depósito ¿Dónde está? Cuero Estaría bien También por aquí Ya que está aquí Trabajando con cuero Que tenga ahí Los depósitos de cuero Y Arvila Cuero Y uno de cuero Cógelo Oye ¿Por qué no se deja por aquí De entrada? No caen más Venga Venga A mi ingeniero Que venga Voy a ir Prendándose fuerte Uy si tiene lo de fortaleza No está tan delgadete Vale Ya están haciendo Los depósitos Ah La ha dejado sola Que lista es Y me está haciendo Que avisa Hace cuero Para todos Ahora pasa ¿Tú qué tienes? Esto Bien Tú Vente para acá Que aquí Pantalones para ti Este es nuestro A ver Neyron No sé El que produce El Ron Deja esta basura aquí Esto no está mal Eh Quédate esto Tengo también Una idea Pero creo que la haré mejor Este viernes En la otra partida Y luego Más tarde la haré aquí Ir a hacer Igual que tengo Gimnasia Una Escuela de Ninja Tener un Crear como una especie De escuadrita De tres o cuatro Que vayan sin armas Que estén entrenando Kenpo Que estén entrenando Sigilo Tienen mi escuadra De asaltos Y Ron Y puedo acceder En cuanto a misiones De mandar A mi escuadron Ninja A A la ciudad De a por cosas Pantalo Pantalo En este partido Con ese Listo A ver Que tal va Mucho mejor Charizard Vila Están haciendo cosas De cuero Una buena Mala calidad Mala calidad Todo esto es basura Mala calidad Mala calidad Por aquí Tenemos aquí Unas cuantas cosas Para Traer a la Garrucha Tengo Garrucha Pero bueno Estas zonas No pasan Aquí Mucha Mucha gente Muchos NPC Que nos vayan A comprar La tienda Vamos a ver Todo esto Que hemos dicho Que es malo Y aprovechando Tragilia ¿Dónde estás? Aquí Esto se lo puedes hacer También Y esto Por aquí Esto Por aquí Vamos a vestir Aquí También Cantalones Cantalones Estas son cosas Son cosas buenas Malas Malas Y esto Lo dejamos ahí Así que Quemar basura Tragilia Tragilia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Doctorito Bravo Si pones el edificio Lo que es la tienda afuera También tienes que abrir la base al público No tengo claro ¿Cómo va Bill Bain? Aparta esa transición Ya, viene Tiene con las piernas regulinas Y de ataque Está bastante decente Ya puedo hacer Bill Bain Voy a disfrutar de la vida Vamos con los libros Bien Ningún libro que esté a punto de hacerse Que este los consume Los libros estos súper rápido Nos falta Nos falta papel Que va muy lento Está haciendo papel Lleva trabajo 37 Debería tener dos mesas Haciendo papel Debería tener dos mesas haciendo papel No creo que sea problema Tenemos un... Debería tener... Fíjate Debería tener otra mesa de gente haciendo papel Esta mesa es... Paperpress La tinta no hay problema Tenemos... Va yendo bien Seguir Bain no es bien Tú vas a hacer... Tú vas a hacer papel Trabajo... Trabajo... No, bueno trabajo para Bill Bain Mira, este tampoco Pero esto le cuenta trabajo ¿Verdad? A lo mejor por eso va lentito Hay alguien que pudiera hacer El que no está haciendo O alguien que pudiéramos cambiar Apenas... Tus hija Tus hija ¿Qué tal? Tengo que repasar Porque este forjar Modulaba bien Vale trabajo ¿Qué está haciendo? Mira Tú estás entrenando Robótica Mira ¿Vas a hacer papeles? Bill Bain Robóticas Vale Parece que va... Parece que sí Ya tienen... En casi todo Menos ingeniería Más placas de aracen de cobre Nos falta Depósito general ¿Tenemos algo? Hay por aquí Depósitos generales ¿No? Aracen de telas Aquí más de armadura Esto no lo hemos visto A la calidad Estos repósitos médicos estarán hasta arriba Estos repósitos médicos estarán hasta arriba Estos repósitos médicos estarán hasta arriba Estos repósitos médicos estarán bien Estarán por aquí Generales Sí Mira Perfecto Aquí Píllate Aquí La catedración de cobre Y vete a construir esta Meran Hemos dicho que iba a hacer papel Están súper ociosos Meran va a hacer más papel Y bueno Solo voy a hacer otra foto ¿Cómo va esto? Esto sería un material de construcción Milpainer no está haciendo caso Le hemos dicho A vivir la vida ¿Dónde están las cosas robóticas que estamos haciendo? Este es de los libros Aquí No va a dos Tres ¿Dónde está? Miran ¿Qué tiene este trabajo? Uno Robótica 6 Aunque sea 0.80 Tampoco No fue más A sacar de poco Esta es la de robótica Lo que no hace es prensa Prensa arriba Entiendo muy bien ese orden que tiene de hacer cosas Y Bilbaínos En cuanto esto esté terminado Te viene A ver si a ti te quito lo de Lleves al depósito Deberías de llevarlo solo ¿Verdad? Ningún libro nuevo aquí Valentito la verdad Valentito porque nos hace falta libro No hay nada No hay nada No hay nada Esto si lo estamos acumulando Cada vez hay más Pero de papel No Alguno me hace los Excesos por aquí ¿Tú qué haces? Tú no tienes nada que hacer ahí Cuando no tengas nada que hacer médico Voy a usar otra mesita esta Ya hemos triplicado en un momento ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? Creo Algunas veces No lo hace sin poner el depósito Dejar los que tenemos aquí Que hay Y una vez que tiene hueco en el depósito ya Pues va a ir a eso Entonces es que otra persona puede hacerlo Namura Tú estás con el cobre No 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 sé si tenemos cobre Tú Ah por papel también Que tengas buen día Yo también En 4 minutos Iré dejando esto Ya diremos de ir haciendo papel Poco a poco Vamos a darle rapidito A ver cómo va Y lo va dejando allí Solo No, no lo deja Hay algunas cosas que lo hacen Otras que no 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 ha sido tan mal Se ha ido Se ha ido Se ha ido por Mira Aquí ya estamos almacenando Y esto va subiendo Lejos Vamos Vamos Ahora viene aquí Son más gente Se pone a hacer más libros Y ya estamos acumulando aquí Bien Vamos Vamos bien Hay un momento en el que Pegamos demasiado papel Espero que poco a poco Podría gente a comprar Si sobreviven a las cosas Episodio tranquilo Bueno Tranquilo Aparte de los ataques Que hemos sufrido Pero De construcción Y mejora No tenemos nada más Por aquí Que hacer hoy Mira Tenemos un libro Vamos a usarlo Y tú mismo Y vamos ¿Qué podemos hacer Con un libro? Necesitamos libros normales Para esto Esto 8 libros En el automático 2, 2, 3 No Medicina avanzada Medicina avanzada ¿Cómo? Aquí Acumulando Todo Bien Bueno Como voy haciendo Muchas gracias a todos Por haber pasado por aquí Mañana Mañana Nos toca Sonóptica El viernes Max Kenshi En la otra partida De inglés Y Vamos a ver Una semanita Nos veremos De nuevo Con esta partida Así que Nada Muchas gracias Y Hasta luego Hasta luego Gracias.